El Partido de Rota Don Felipe Benítez Ruiz Matreos por toda la ayuda, gestión y concesión de estas instalaciones municipales durante 50 años a la Unión Deportiva Rodeña como es el Estadio Municipal Arturo Puntas Vela. En la entrada principal de estas instalaciones hay un rótulo con la fecha de inauguración de las instalaciones diciembre del año 1992. Acto seguido, el Presidente de la Unión Deportiva Rodeña Don José Luis Coley Herrero va a proceder a la imposición del Estudo de Oro de la Entidad al señor Don Felipe Benítez Ruiz Matreos exalcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rota. Enhorabuena, señor Benítez. Un aplauso a señor Benítez Ruiz Matreos y recuerda que la Unión Deportiva Rodeña está muy agradecida de todos sus actos con nuestra entidad. Enhorabuena, un gusto agradable. Don Felipe. Gracias. 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 Gracias.